Comenzaba la madrugada cuando un disparo se escuchó sobre la calle Laura Apodaca al cruce con Martín Reyes en la colonia Aldama Tetlán en el municipio de Guadalajara. Luego del disparo vecinos salieron de sus hogares para averiguar lo que había ocurrido y fue que encontraron en medio de la calle un sujeto inconsciente que sangraba de su cabeza por lo que solicitaron una ambulancia a través de las líneas del 911. Al sitio acudieron paramédicos municipales de la Cruz Verde quienes luego de intentar infructuosas maniobras de reanimación confirmaron que el hombre de aproximadamente 40 años de edad murió en el lugar. Esta persona que presentaba un disparo en la nuca con salida por un ojo vestía camisa roja y pantalón negro además se encontraba descalzo y de acuerdo a la cinemática conforme a las primeras averiguaciones todo parece indicar que fue ejecutado en el sitio con el tiro de gracia. Finalmente luego de que el personal forense terminó de documentar la evidencia en la escena trasladaron el cadáver hasta las instalaciones de la morgue del estado. Sobre este asesinato ya hay en curso una carpeta de investigación y agentes de la fiscalía del estado ya se encuentran indagando en el caso. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.